bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos algunas novedades muy interesantes que nos acaba de traer el exchange binance si no conoces este exchange te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la cual dentro de la pestaña de exchange aquí dentro tienes la pestaña de binance y aquí te detallamos toda la información acerca de este exchange cómo puedes crear tu cuenta paso a paso cómo empezar a operar y comprar las principales criptomonedas que puedes encontrar en el mercado así como una lista de herramientas muy potentes para hacer crecer tus criptomonedas de forma fácil segura y sencilla además de todo esto también tienes la opción de la tarjeta binance con la cual puedes gastar directamente tus criptomonedas en cualquier establecimiento del mundo y si no tienes una cuenta y te registras con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás un 20% de descuento de por vida en todas las comisiones de compraventa que realices dentro de binance pues bien tenemos varias novedades vamos a ir destacando una a una y la primera de ellas es la criptomoneda coin 98 que están realizando una preventa se realizará el día 23 quedan muy pocos días y si pasamos a ver la información podemos observar que el periodo de participación es desde el día 16 de julio hasta el día 23 que es cuando finaliza y podremos comprar estas criptomonedas y para tener la oportunidad de comprar estas criptomonedas únicamente debemos tener bnb dentro de alguna de las billeteras que nos ofrece binance en nuestra billetera spot por ejemplo manteniendo allí el bnb durante todos estos días binance irá realizando una serie de capturas al balance que tenemos durante cada uno de estos días ya podemos comprar vender hacer absolutamente lo que queramos ellos irán sacando una media y cuando llegue el día 23 podremos optar en función de los bnb que hemos tenido durante todos estos días a comprar una cantidad de esta criptomoneda para acceder al periodo de preventa deberemos estar muy atentos ya que aquí abajo tenemos el periodo de suscripción que será el día 23 tendremos una franja de 4 horas desde las 6 am hasta las 10 am utc y deberemos estar pendientes para registrarnos y poder hacer uso de los bnb que tengamos comprometidos para poder comprar la criptomoneda coin 98 ya hemos participado anteriormente en otras preventas y aunque la cantidad finalmente que nos podremos llevar no es muy elevada ya que aquí nos dice que el límite máximo por usuario son 20 dólares es siempre una buena oportunidad para simplemente con los bnb que tengamos en nuestro balance poder llevarnos una pequeña cantidad de una nueva criptomoneda ahora veremos de qué trata el proyecto porque realmente merece bastante la pena para poder acceder a la preventa deberemos inscribirnos dentro de la pestaña que tenemos en la parte superior izquierda aquí dentro tenemos launchpad nos llevará directamente a esta nueva ventana en la cual el día 23 dentro de las horas que hemos dicho tenemos una franja de 4 horas deberemos inscribirnos nos dirán el total de bnb que hemos comprometido durante todos estos días y cuál es la cantidad total que podremos comprar de la criptomoneda coin 98 esto si tienes dudas o tienes cualquier sugerencia también estaremos hablándolo a través del canal y grupo de telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que por allí las anteriores preventas que hemos hecho hemos ido aprendiendo todos bastante acerca de cuál va a ser la posibilidad en función de los bnb es que tenemos comprometidos y demás la verdad es que hemos ido aprendiendo todos bastante yo incluido yo el primero que siempre aprendo de los demás así que serás bienvenido o bienvenida la segunda novedad que acaba de incluir el exchange finance es la opción de finance pay con la cual podemos pagar y recibir pagos en criptomonedas de forma totalmente gratis sin ningún tipo de comisión tenemos que descargar una pequeña aplicación todavía no lo he probado realizaremos un nuevo vídeo explicándolo en mayor profundidad pero pinta realmente muy muy interesante envía y gasta criptomonedas sin comisiones di adiós a comisiones y cobros injustos paga envía y recibe criptomonedas sin ningún tipo de comisión compra y paga con criptomonedas utiliza criptomonedas en las también podemos enviar criptomonedas amigos y familiares todos sin comisiones es que realmente este tipo de cosas son una pasada van a ir implementándose cada día más y más en nuestro día a día ya que podremos hacer uso de las criptomonedas para prácticamente cualquier cosa que se te ocurra desde pagar el alquiler la luz tu teléfono cualquier actividad que quieras realizar viajes cualquier cosa que se te ocurra es que es dinero contante y sonante puedes hacer realmente lo que quieras con las criptomonedas paga con criptomonedas como hemos visto también nos dice que podemos añadir nuestro ID de Binance simplemente con el ID podremos ir enviando o recibiendo todo tipo de criptomonedas y tendremos también nuestro QR para poder compartir de una forma más fácil también tenemos las criptobox para regalar criptomonedas con cofres de criptomonedas todo esto te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad si quieres realmente más información y también nos dice que tiene una billetera de criptomonedas para gestionar todos tus pagos por último también tenemos preguntas frecuentes las cuales realmente si tienes cualquier tipo de duda seguro que te va a ayudar a despejarla bien y la última novedad que traemos hoy acerca del exchange Binance son las tarjetas gift card en las cuales podremos regalar y podremos mandarlas a través de diferentes medios si clicamos en la pestaña nos dará toda la información y para poder utilizarlas necesitamos tener la aplicación de Binance instalada ya sea en nuestro teléfono IOS o Android tendrás el enlace de descarga directa aquí en la información nos dice que podemos crear nuestras propias tarjetas de regalo únicas las cuales son personalizables podemos poner la cantidad de criptomonedas que queremos también podemos poner diferentes dibujos etcétera podemos enviar estas tarjetas de regalo por correo electrónico o también podemos hacerlo a través de mensaje de texto es muy fácil de utilizar y realmente funciona igual que las tarjetas que tenemos de regalo en Amazon le puedes regalar esta tarjeta a quien tú quieras por el motivo que sea y la persona podrá comprar absolutamente lo que quiera dentro de Amazon es exactamente igual pero en este caso estamos regalando criptomonedas un detalle un detallazo que puedes tener con quien tú prefieras bien y para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrar a grandes rasgos de qué trata el proyecto coin 98 es la criptomoneda que tenemos en la preventa la primera opción que hemos visto dentro de este vídeo por defecto la página viene en inglés pero podemos ayudarnos de una extensión de navegador para poder traducirla y entender con mayor facilidad de qué trata este proyecto nos dice que flota hacia una economía abierta y permite la transferencia de valor tan fácilmente como el uso de internet mediante la innovación del motor multicadena la liquidez totalmente automática y la un super agregador de liquidez nos dice que tiene un volumen total de más de 200 millones tiene un total de usuarios también de más de 260 mil más de 22 cadenas de bloques admitidas es decir podemos entrelazar distintas cadenas de bloques y hacer todo tipo de operaciones utilizando como te digo distintas cadenas de bloques esto es brutal realmente tiene una fuente de liquidez de más de 20 billones y es un proyectado podemos ver que el puente de cadena transversal de la puerta espacial los seres humanos construimos demasiados muros pero no muchos puentes como puedes ver nos indica aquí que tenemos desde la bsc hasta la de tron o la que nosotros queramos la que queramos no porque solamente hay 22 pero me parece que es un número bastante considerable además de esto también podremos agregar liquidez meternos en diferentes pools para obtener beneficios y demás y también tiene su propia cartera multi cadena esta cartera yo la estuve probando hace unos días y la verdad es que está muy muy interesante es igual que metamask una extensión de navegador la cual dentro de ella podrás acceder a distintas cadenas de bloques cada una de ellas te va a pedir que anote sus claves privadas para tener una mayor seguridad una por una todas estas cadenas podrías extrapolar las a otras billeteras sin ningún tipo de problema ya que están completamente aisladas unas de otras y centralizadas dentro de la misma aplicación realmente como te digo merece un vídeo explicando cómo instalarla cómo configurarla y cómo empezar a operar dentro de esta multilateral cadena de bloque también tenemos el token que es el que vamos a poder comprar dentro de la preventa de vainas también evidentemente lo podremos comprar una vez ya esté listado y es el c98 toque veremos qué sucede finalmente con él pero en otras preventas de vainas hemos visto que los precios han explotado bastante y hemos tenido unos beneficios bastante considerables por supuesto esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo simplemente vamos mostrando y compartiendo las experiencias y toda la información que consideramos relevante también podemos encontrar los partners que tiene la criptomoneda coin 98 en este caso no tiene coinmarketcap lo cual me extraña ya que vainas y coinmarketcap están asociados vainas compró coinmarketcap pero en este caso nos pone que tiene coingeco poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada y a nosotros nos ayudarás muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en el cual regalamos 5 céntimos de bnb y para participar es muy fácil entre todos los vídeos que subamos durante el mes el vídeo que más comentarios tenga a ese vídeo repartiremos entre 5 comentarios estos 5 céntimos de bnb debes estar suscrito al canal darte like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre la preventa de coin 98 al final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los bnb espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y